Hola, soy Sandra, la persona detrás de Cambia de Mochila. Bueno, para los que todavía no me conocéis, Cambia de Mochila es mi proyecto que se ha iniciado hace relativamente poquito, pero que le llevo con mucha ilusión. Este proyecto está creado para empoderar a las mujeres a que viajen solas por el mundo. Sí, sí, solas. ¿Y sabes por qué? Porque para mí es una manera de desarrollo personal brutal, la de viajar sola es de las mejores bajo mi punto de vista y bajo mi propia experiencia. No voy a decir cosas que no son, es solo y exclusivamente porque en mi propia experiencia me ha funcionado fantásticamente y quiero ayudar a otras mujeres a que se desarrollen de la misma manera si es lo que desean. Para mí el viaje en solitario ha aportado muchísimos aprendizajes en mi vida, muchísimos matices que yo ni siquiera conocía. Me ha hecho entrar en el autodescubrimiento y en el mundo del desarrollo personal. El mundo del desarrollo personal es un mundo muy amplio que habréis escuchado muchísimo porque además en los últimos años es algo que está cada vez más en auge, pero es algo relativamente nuevo. El desarrollo personal como tal, como concepto, nace en el siglo XX, o sea, a principios de los años 20-30 es cuando empieza el tema del desarrollo personal y a partir de ahí ha ido evolucionando exponencialmente en muchas ramas diferentes. Yo concretamente la que me voy a centrar porque es a la que me dedico y la que más me gusta de todas, no la única, es el coaching. Yo me dedico a hacer ese acompañamiento a las personas que vienen a mí para que tengan las habilidades y las herramientas necesarias para viajar en solitario una y otra vez sin ya necesitar de la ayuda de nadie. Ojo que siempre que se quiere ayuda se puede buscar y se puede encontrar. Está bien, no hay nada de malo en pedir ayuda si es lo que necesitas. Así que dicho esto, os cuento un poquito cómo trabajo yo el coaching y cómo vamos a trabajar o cómo vamos, cómo voy a trabajar con estos vídeos para que si tenéis alguna duda me podáis preguntar, ¿vale? En primer lugar, los vídeos de desarrollo personal los subiré cada miércoles y cada viernes a las 12 del mediodía, pero los lunes a las 5 vais a tener la posibilidad a través de los directos de Instagram de verme en directo, hacerme todas las preguntas que queráis. Os responderé todo lo que necesitéis. Podréis entrar en directo a hablar conmigo y podremos generar un debate si es lo que gustáis y además me podréis dar temas de los que queréis que hable en la siguiente semana. ¿Cómo trabajo yo el coaching? He creado mi propio método especializado para las mujeres que quieran viajar solas, pero que es aplicable a cualquier área de nuestra vida, si lo queréis probar, os invito a que lo hagáis, que se llama el método mochila. Este método va empezando por los miedos. Lo primero que vamos a hacer es buscar cuáles son los miedos que te están frenando para, en este caso, viajar sola o para cualquier otra cosa en la vida, porque miedos tenemos muchos y tenemos que entender de dónde vienen esos miedos, de dónde nos llega la información y cómo podemos manejarla. Porque los miedos nos pueden paralizar y si nos paralizan no conseguimos lo que queremos. Y nosotros aquí estamos para conseguir nuestros objetivos y nuestros sueños. Así que lo primero que vamos a trabajar es el miedo. La segunda parte que vamos a trabajar es el tema de la orientación. Al final, yo soy una mera orientadora en tu camino. ¿Qué quiere decir esto? Un coach lo único que va a hacer es mostrarte el camino que tú ya conoces, pero no eres capaz de ver. A través de ciertas preguntas, lo que voy a hacer es irte sacando esa información que tú ya tienes, pero que de no usar no eres consciente de que estabas ahí esperando a que abrieras el cajoncito para que encuentres el camino hacia tus objetivos. Porque nadie, absolutamente nadie en este mundo sabe mejor que tú lo que quieres o lo que necesitas. Así que, bajo mi punto de vista, el coaching es una herramienta brutal para llevar a cabo todos los objetivos y propósitos que te propongas en la vida. La tercera pata es la confianza. Vamos a trabajar muchísimo la confianza. La confianza en uno mismo, para empezar. Porque la mayoría de los miedos vienen por esa falta de confianza. Y después de trabajar la confianza en nosotros mismos, vamos a trabajar la confianza con los demás, con el entorno, con la sociedad, con lo desconocido. ¿Cómo vamos a trabajar esa confianza? Bueno, pues a través de diferentes ejercicios, que igual que todo en este listado de pasos que vamos a hacer a través de mi método, vamos a ir trabajando con diferentes ejercicios, herramientas y actividades que te van a ayudar a avanzar hacia donde tú quieres llegar. La cuarta pata sería el tema de las habilidades. Lo más importante es generar, bajo mi punto de vista, o dar a descubrir esas habilidades que todos tenemos, pero que no conocemos la mayoría de las veces, porque no las hemos puesto a prueba. Simplemente. Yo no sé si soy buena haciendo carpintería, porque nunca me he puesto a hacerlo. Con lo cual, ¿cómo voy a saber si tengo esa habilidad? ¿No? O creo que no tengo una habilidad matemática, pero la verdad es que nunca me he dado la oportunidad de probarlo. Con lo cual, las habilidades las vamos a trabajar así, probando. Vamos a ir viendo qué habilidades tienes, porque vas a tener muchas que desconocías. Y esto es normal, porque nosotros vamos muchas veces la vida en un piloto automático, asumiendo ciertas creencias y roles que nos van imponiendo la sociedad, el entorno, etc. Y nos dejamos llevar por esa corriente que nos lleva en contra de nuestros objetivos. Así que vamos a empezar a buscar habilidades que nos ayuden a frenar cuando queramos parar esa inmensa corriente que nos lleva hacia el sitio que no es el que queremos ir. Por cuarto, vamos a trabajar los ideales. ¿A qué me refiero con los ideales? Vamos a trabajar cuáles son esas ideas que tenemos, esos sueños que tenemos que queremos alcanzar, esos objetivos, que los tenemos como ideales porque no sabemos cómo llegar a ellos. Por eso son ideales o son idealistas, ¿no? En el momento que tú pones un plan de acción y tienes un camino que seguir, esos ideales se convierten en un objetivo, en algo muy concreto y en algo que ya está establecido y es un plan de acción. Entonces, lo que vamos a trabajar es convertir esos ideales en objetivos realizables y alcanzables. Lo siguiente que vamos a trabajar es es el tema de la libertad. Y diréis, ¿la libertad? Pues sí, la libertad. No sé si sabéis cuál es la definición de libertad, pero si no lo sabéis, os la voy a decir. Según la RAE tiene como 12 diferentes, ¿vale? Pero la principal y con la que yo me quedo es la capacidad que tiene el hombre de hacer o no hacer como responsable de sus actos. ¿Qué significa esto? Que somos libres desde el minuto 1 hasta el minuto 0. Somos libres durante toda nuestra vida de elegir y de hacer lo que queramos. Lo que pasa, que para ello necesitamos tener una responsabilidad en cuanto a las decisiones y a los actos que llevamos a cabo. Porque nosotros somos los que vamos a decidir si queremos ser libres o queremos dejar de serlo en cierto momento. Si queremos tomar las decisiones nosotros, por lo tanto, vivir la vida que queremos cueste más o cueste menos. O si, por el contrario, queremos vivir la vida que nos están imponiendo y echar los balones fuera y echar la culpa a los demás de que la vida que estás llevando no es la que tú quieres. Así que lo primero que tenemos que trabajar junto a todas estas cosas es el concepto de libertad y cómo vamos a llegar hacia ella. Y por último, y la más importante, vamos a trabajar la aventura. La aventura de ese primer viaje en solitario. La aventura de, si no queréis viajar en solitario y queréis contactar conmigo para llevar a cabo otro tipo de proyecto, otro tipo de proceso, que estéis más que bienvenidos. La aventura de vivir ese sueño. La aventura de tomar las riendas de tu vida. De vivir tu vida sin necesidad de buscar culpables ahí fuera. Simplemente responsabilizándote y siendo consciente en cada momento de que tu vida es tuya y de nadie más. Una vez dicho esto, que este es mi método y es todo lo que vamos a estar trabajando en estos vídeos de desarrollo personal que voy a hacer y van a ser las temáticas principales que vamos a ir tocando, aunque tocaré más palos, más conceptos. Otros tipos de desarrollo personal que también me resultan súper interesantes y a los cuales yo me sigo formando porque el desarrollo personal, como su nombre indica, no es algo estático, es algo que continúa durante toda tu vida, te puedes ir formando y desarrollando. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que es ese proceso de crecimiento natural y fantástico del que hay que disfrutar en cada momento. Con esto, os ayude a entender un poquito mejor el mundo del desarrollo personal, despierta esa curiosidad si es que la tenéis y si encima la tenéis con respecto a viajar en solitario, este canal es ideal porque tenéis, por un lado, las entrevistas a mujeres que viajan solas, que os pueden inspirar y ayudar muchísimo a dar ese paso y, por otro lado, tendremos la sección del desarrollo personal donde iremos viendo y tratando cada una de estas pautas que os he ido comentando anteriormente. Así que, ya sabéis, si os interesan los viajes y el desarrollo personal, este es vuestro canal, creerme. ¡Nos vemos!